Me levanto, me preparo un café El cielo nublado es lo que esperé De mi balcón escucho a una mujer Gritándole a un hombre ya no sé qué hacer Otra vez, mira donde estoy parada Mis pies están entre arena mojada Ansiedad es lo que está pasando Porque un hombre ha olvidado su lugar por un centavo Ansiedad es lo que está pasando Porque una mujer llorando sola se quedó navegando El veneno se espace, familias se deshacen Muchos niños sufren al entender Lo que se siente y ya no entender A una persona que aman y se fue Piensan que no valen para querer Otra vez se vuelve a repetir esta historia Dios mío consuela al niño que llora Ansiedad es lo que está pasando Porque un hombre ha olvidado su lugar por un centavo Ansiedad es lo que está pasando Porque una mujer llorando Porque una mujer llorando sola se quedó navegando El veneno se espace, familias se deshacen Ansiedad es lo que está pasando Ya no más Ansiedad es lo que está pasando Ya no más Como avión Manda a tus ángeles a consolar A los quebrantados que quieren sanar Ansiedad es lo que está pasando Porque un hombre ha olvidado su lugar por un centavo Ansiedad es lo que está pasando Porque una mujer llorando Porque una mujer llorando sola se quedó navegando El veneno se esparce, familias se deshacen Ansiedad ya no más 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 Ansiedad ya no más